Finalmente escucharemos la participación de Antoine Cazart, quien nos visita de Malta. Buenas noches. Mis agradecimientos primero a los organizadores del Festival de Granada por la invitación, la Universidad de León, don Roberto Sánchez, don Enrique, la bella ciudad de Rubén Darío por la hospitalidad. Mi gratitud también a la Multa Arts Fund por su apoyo. Voy a empezar con una preguntita. Yo para viajar hasta aquí desde Europa, por suerte, por una vez, no he tenido problemas, no he encontrado obstáculos, salvo un momentito en el aeropuerto de Amsterdam. Siendo de un país chiquitito, Malta es solo un poquito más grande que la isla Ometepe, de casi medio millón de personas. Siendo de un país chiquitito, he tenido problemas en diversos países para cruzar una frontera en Turquía, Bolivia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Mi pregunta, entonces, es ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez, o tienen parientes que han tenido alguna vez, problemas para cruzar una frontera internacional? Así, con la mano. Alzo las dos porque me ha pasado más de una vez sentirme humillado en una frontera. Bien, entonces, este poema, este trocito de poema va dedicado especialmente a ustedes, a todos los que pasaron la mano. La traducción castellana es de Carmen Herrera, una poetisa en Madrid. Tuyo, este pasaporte para todos los pueblos, con una bandera arco iris y el emblema de una hoca migratoria que gira en torno al globo. En todas las lenguas posibles, oficiales o no, en azul océano, o rojo sangre seca, o negro carbón listo para quemar, eliges tú. Llévalo donde desees, el pasaje es seguro y abierto, la puerta arrancada de los quicios. Puedes entrar y salir sin miedo, sin que nadie te pare, sin que nadie se te cuele en la cola, ni te mande para atrás. No hay espera, sin que nadie te diga, ciudadano, cédula, desencadenando una taquicardia con el blancor de su dedo. Sin que nadie entorne o ensanje los ojos en función del Producto Nacional Bruto per Cápita del país que dejas atrás. Sin que nadie te trate de forastero, sin papeles, criminal, inmigrante ilegal, ni extra comunitario. Nadie es extra. Sin que nadie te llame morito, gringo, macaco, cholo, sudaca, guiri, chinito cabrón. Sin que nadie te apunte con un kalashnikov, o los colmillos escarpados de un can, con ganas de incalma. Sin que nadie te fuerce a cuclillarte contra el muro para deslizar su mano lubricada por abajo y buscar con calma. Llévalo donde desees, no hace falta enseñarlo. No hace falta dar tu nombre, el dónde y el cuándo naciste, el sexo, la profesión, la raza y las raíces. No hace falta un número de serie, una vieja foto senyuda, un chip con tus medidas, ni otros datos y fechas, con sus cómos y porqués. No hace falta que te ofusquen con un escáner retinal. Tus bellos ojos los puedes guardar para ti y para aquellos que amas. No hace falta tachar las casillas de la A a la Z con un bolígrafo negro en mayúsculas y en inglés. No hace falta ser uno de los 50.000 nombres ganadores de la tómbola anual para la Green Card. No hace falta que pases 18 meses de tu vida esperando a que tu solicitud de asilo se mesa por la brisa en el bosque oscuro de un despacho. No hace falta que solicites un visado H-1B de una agencia que te promete trabajo en una fábrica de papel y en cambio te arrastra a rastrear los retretes. No hace falta que recurres a una agencia para endurecerte en la nevera de un camión, para asarte en el depósito de un coche, para acurrucarte en el doble techo de una furgoneta o para aplastarte en un contenedor de lata con un ventilador y una lámpara y una batería medio gastada por 60.000 dólares. No hace falta que escales un muro de hormigón, una pared salambrada ni una valla electrificada para hundir la carne de tus dedos en los trozos de cristal. No hace falta que nades de las arenas de Calé a los acantilados de Dober, ni que rases la pared del túnel de la Mancha, ni que serpentes por las tuberías de desagüe. No hace falta que cruces el río Bravo o río Grande en la cavidad interior de un neumático. No hace falta que te montes en un bote de suaraja surdí, una patera de tángera tarifa, un tayuco, cayuco de noachotamorro del jable, una yola de náhuamayagués, un dao de bosazo a virali, un nao de akiap a ache, un yugum de dili a dauin, boga que boga bajo un sol sofocante y una luna de hielo en una nana de sal y de vómito que te impide dormir con una mujer embarazada a punto de estallar, los navíos que pasan sin saludar o que os remolcan hacia afuera para que desaparezcáis. Y si no encuentras el reposo en el lecho arenoso del fondo, el mar sacudirá sus sábanas arrojándote contra las rocas del ejeo. Llévalo donde desees. Nadie te deportará, ni hoy, ni tampoco de aquí a siete años. Puedes escrutar la vastedaz del Sahel, de la Patagonia, del Gobi, en busca de los pozos y praderas para tus manadas, merodeando con los dromedarios o las llamas, sin que te pidan derechos de aduana. Puedes levantar las ramas de Eucaripto y navegar con la isla de Totora y todo lo que lleva hasta la otra orilla del Titicaca. Puedes volver a casa en el atolón de Diego García, en el Valle de Swat, en las playas de Freetown o en las callejuelas de Jerusalén Este. Puedes llevar la familia contigo. El amor también está libre de fronteras. Puedes desatar el nudo de tus vísceras y la res de garabatos imaginarios que rompen los pueblos y los paisajes en pedazos. Y puedes tomar por fin un respiro largo y profundo y redondo. Tuyo, este pasaporte, para todos los pueblos y para todos los paisajes. Llévalo donde desees. No hacen falta sellos ni visados. Puedes marcharte o quedarte cuando quieras. No caduca. Puedes denegarlo. No es propiedad del gobierno, del duque o de la reina. Incluso puedes tener varios. Si quieres, puedes dejarlo en casa o tirarlo a la basura. Nadie te lo va a pedir. Si quieres, puedes arrojarlo al mar y ver la tinta correrse, las hojas rasgarse y la vieja tristeza de tu rostro disolverse en las olas y en la sal. Si quieres, puedes lanzarlo al aire y verlo desplegarse con alas volando en el viento. Y tú, si quieres, con él. Traigo pasaportes falsos en español y en inglés y alguien destinará un antipasaporte.